En este vídeo te enseñaremos a personalizar la pantalla de tu reloj y los vistazos en tu nuevo GPS de la serie Instinct 2 de Garmin. Junto con la obra, puedes personalizar la pantalla de tu reloj para que te muestre otra información de utilidad. Comenzamos presionando el botón de Menú. Selecciona Pantalla del reloj. Usa los botones arriba o abajo para ver los diferentes diseños de esfera. Para seleccionar un diseño, presiona el botón GPS. Presiona nuevamente el botón GPS para aplicar los cambios seleccionados o desplázate hacia abajo y selecciona Personalizar para cambiar los datos a mostrar en la pantalla de tu reloj. Esta información adicional puede incluir tu frecuencia cardíaca, nivel de batería, número de pasos y mucho más. Ahora verás que el campo de datos está parpadeando. Usa los botones arriba o abajo para desplazarte entre las opciones disponibles. Presiona el botón GPS para confirmar tu selección. Repite este proceso para cada campo de datos adicional. Cuando hayas terminado, se mostrará una marca de verificación en tu pantalla. Ya has personalizado tu pantalla del reloj. A continuación, te mostraremos cómo personalizar los vistazos. Desde la pantalla del reloj, cuando te desplazas hacia arriba o abajo entre las distintas vistas en tu Garmin Instinct 2, estás viendo los vistazos. Los vistazos te proporcionan un acceso rápido a información importante como tu frecuencia cardíaca, número de pasos y notificaciones. Algunos vistazos requerirán conexión con tu smartphone. Si quieres ver cómo vincular tu smartphone, consulta nuestro tutorial introductorio. Para personalizar los vistazos, empieza manteniendo presionado el botón Menú. Desplázate hacia abajo y selecciona Presentación. Y seguidamente, Vistazos. Lo primero que verás es un listado de vistazos que ya están en tu lista. Para añadir nuevas, desplázate hacia abajo y selecciona Añadir. Ahora, desplázate por la lista de vistazos disponibles. Presiona el botón GPS para añadir la que quieras. Cuando hayas terminado el proceso, presiona el botón Atrás para regresar a los vistazos. También puedes cambiar la ubicación de los vistazos en el listado o puedes eliminar el que ya no quieras. Para hacer esto, empieza seleccionando la sugerencia rápida que te gustaría reordenar o eliminar. Utiliza los botones arriba o abajo para reposicionarla en la lista. Luego, presiona el botón GPS cuando esté posicionada donde quieras. Para eliminarla, selecciona el botón GPS y vuelve a presionar el botón de GPS para confirmar que la quieres eliminar de tu lista. Repite cualquiera de estos dos procesos hasta que tu listado de vistazos esté en el orden que deseas. Ya has personalizado tu listado de vistazos. Eso es todo. Para aprender más sobre TwinStink 2, por favor, mire nuestros otros vídeos o visita support.garmin.com. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!